Buenos días, Retú. Soy Javi Torres de la Radio Galega. Supongo que muy contento por el partido del otro día, por el triunfo y por el hecho de poder jugar como titular y todo el encuentro. Hombre, sí, la verdad que estoy muy contento. Al tener la oportunidad yo creo que la aprovecho bastante bien. Pero lo importante son los tres puntos, que el equipo tuvo buenas sensaciones en un campo difícil, que nos adaptamos bastante bien a su juego. Y bueno, contento de eso, de poder tener la oportunidad y de encima llevarnos los tres puntos. Ha sido un poco duro psicológicamente este año en el Depor, después del famoso día aquel del TSR, al que tengas que salir cedido, llegues y que jueguen otros futbolistas en tu demarcación. Al final te han dado la opción, te han dado la oportunidad y has demostrado que es un jugador válido, perfectamente. ¿Cómo has gestionado todo eso? Que supongo que no ha sido fácil, un chico tan joven como tú. Hombre, claro, no es fácil. Al final también estar lejos de tu familia y esta situación, pues bueno, es difícil, pero la cosa es esa, ¿no? Trabajar, seguir haciendo lo que me gusta para tener la oportunidad y estar preparado, pues eso, cuando tengas la oportunidad, pues estar a tope. Hola, Retu, Adrián Cantas de la cadena SER. Volviendo a esos momentos también difíciles, cuando ves que no tienes un minuto, que juega un central reconvertido una vez, que vuelven a probar otro segundo central reconvertido, ¿llegas a pensar que lo del Depor no estaba para ti y a tirar la toalla? ¿O cómo haces para seguir con la cabeza alta? No, hombre, yo siempre que me han pasado esas situaciones, yo venía a entrar con la misma ilusión, con las mismas ganas y nada, yo he hablado con el míster y él confía en mí. Él me decía que tenía que estar preparado para cuando me llegara la oportunidad y bueno, así ha sido. Yo sí he seguido entrenando a tope para eso, para cuando me llegara el momento, pues estar al nivel. Y ahora has aprovechado una oportunidad que entiendo que te quieres agarrar a ella con toda la fuerza, ¿no? Hasta que dure. Hombre, por mí, vamos, yo quiero seguir ahí todo el tiempo que pueda, eso bueno, luego será decisión del míster. Pero bueno, yo quiero seguir así, entrando igual, jugando igual e intentando hacer pues eso, que el equipo pueda seguir en la racha ahora que tenemos y que podamos despegar de una vez. Y precisamente el fútbol da una oportunidad, viene el líder, con lo mal que se ha empezado, es una opción de volver a meterse ahí en la batalla, ¿no? Y de confirmar que se ha recuperado usted de por. Sí, sí, bueno, a ver, hemos empezado con mal pie, pero yo creo que el equipo futbolísticamente está jugando bien, está teniendo buenos partidos, hemos tenido un poco de mala suerte en casa, hemos tenido bastantes ocasiones para poder llevarnos los tres puntos muchas veces. Y sí, es una buena oportunidad de, ante el líder, pues, poder demostrar que en casa también somos fuertes. Leticia Chasca de Nacope, ¿qué tal? Nos decía ayer Salva Sevilla que, bueno, aparte de tu buen rendimiento en el partido ante el Sabadell, que también era de destacar eso, lo que habías ido haciendo en los entrenamientos, siempre con ganas. ¿Cómo ha sido también, no sé si has recibido consejos en los momentos, porque siempre es más difícil ese momento en el que juega algún otro futbolista fuera de posición, en lugar de... ¿Has recibido consejos de los veteranos? ¿Cómo ha sido ese día a día? No, sí, la verdad que por parte del equipo siempre han estado encima de mí, apoyándome, haciéndome saber que también que valgo, ¿no? Y, bueno, aparte, obviamente, el pilar más fundamental es la familia, ¿sabes? Al final, donde más te apoyas es en ellos y siempre me han hecho confiar y en no tirar la toalla para este momento. Porque después de lo que habías vivido aquí, supongo que también la temporada pasada con el Hércules te hizo sentirte bien, ¿no? Siendo importante allí. No, claro, hombre, el llegar allí y ser importante, jugar todos los partidos, pues al final te da esa confianza que necesitabas y te hace volver aquí con más ganas y sabiendo que puedes tener la oportunidad. ¿Cómo llevaste el momento concreto de aquel partido con el Teresa Herrera? Que parecía públicamente, daba la sensación de como que habías quedado medio marcado por aquel momento. Hombre, la verdad que fue un palo, ¿no? Porque yo creo que a nadie le gusta que le cambie, ni menos en el minuto que fue. Pero, bueno, eso yo creo que ya es algo que ha pasado. Estuve fastidiado, pues, bastante tiempo. Pero, bueno, yo ya no pienso en eso. Yo creo que también es un punto de inflexión y me ha hecho crecer también como jugador y como persona. Así que, bueno, lo tomo como algo positivo y ya está. Bueno, Alberto, soy Eder Pereira del Deporte Campeón. Te quería preguntar por el otro día, ¿qué tal te encontraste en banda izquierda con Hugo Rama y sus ayudas? Pues, muy bien. La verdad que era un partido complicado por el tema de también cómo estaba el campo, las necesidades que tenían ellos también de ganar. Pero, bueno, quitando el golpe que me di en el minuto 5 que me dejó un poquito fastidiado durante todo el partido. Pero, nada, con Hugo Rama, con Pablo, la verdad que me ayudaron bastante en lo que son las coberturas y las ayudas. Y, por lo demás, la verdad que me encontré bastante cómodo, como siempre, que es bastante fácil estar cómodo con los jugadores que tenemos en el campo. Te quería preguntar también por la incorporación de un nuevo psicólogo. ¿Cómo lo ves? Bueno, no estoy puesto mucho en eso, pero la verdad que todo lo que sea ayuda está bastante bien. Yo creo que tener un psicólogo es bueno para todos, no solo para nosotros. Así que, perfecto. ¿Y sobre el partido, sobre el gnástico? ¿Qué sabéis del líder? Si habéis visto ya vídeos, si tenéis ahí o se ha comentado cosas el míster. Bueno, mira, justo ahora yo creo que vamos a ver vídeo y, nada, solo saber eso, que es un gran rival. Porque, obviamente, estar líder en esta categoría no es fácil. Así que vamos a tener que estar al 100% concentrados y saber lo que tenemos que hacer en casa y estar juntitos y a por el objetivo. Ya está. Y la última ahí para el Sani. Buenas retus, Sani, por aquí para el desmarketing. Por una parte, te quería preguntar, en cuanto a confianza, el otro día, ¿cómo te encontraste? Si tú crees que solo ha sido como un poquito el principio, ¿no? De que aún te podemos ver un poquito a partir de ahora ir hacia arriba, porque al final el futbolista necesita partidos y tú no has podido tenerlos. Y también te quería preguntar, en cuanto a la confianza, ¿cómo ha sido saber que hasta enero te ibas a quedar y por lo menos decir en cada entrenamiento no me estoy jugando un puesto? No sé si es en pretemporada, igual, no sé si te pese un poco el decir, Dios, hoy me la juego. Bueno, a ver, yo la confianza es algo que la verdad siempre tengo, o sea, al final cada uno sabe lo que tiene y a ver, en pretemporada pues yo entrenaba sabiendo que me iba a quedar, que a lo mejor iba a tener alguna oportunidad y la verdad que en el partido pues me sentí con bastante confianza, me apoyaron también mucho los jugadores y el míster y nada, contento en ese aspecto. ¿Ya estás adaptado a esto? ¿A la lluvia? Sí. Un poquito. Desde el año pasado ya sí que es verdad que llovió bastante, pero bueno, a mí no me importa quedarme en casa viendo pelis o series. Vale, gracias Retu. Chao. Un mascarbocillo marical. Chao. Chao. Gracias por ver el video